Este es el crucero del bordo de Nacajuca. Aquí en 1995 el movimiento indígena estaba reclamando porque Pemex contaminaba las tierras, el agua, el aire. Llego y me pongo adelante. De manera ingenua le digo al jefe del operativo, a ver, identifícate cuál es la orden que traes. Pues la orden era desbloquear. Para evitar que se nos unieran encima, empezamos a cantar el himno nacional. ¡Llega el suelo con la tierra! ¡Al honor! ¡Ruquí! ¡Llega el suelo con la tierra! Son de esas decisiones que uno toma en la vida y que no me avergüenzo, porque es actuar con convicciones y de manera pacífica. Que nunca ha habido un muerto en nuestro movimiento. Yo les invito a que mantengamos la calma. Y fíjense que les estoy pidiendo algo el día de hoy que fuimos agredidos. Un dirigente puede poner en riesgo su vida, pero no tiene el derecho de poner en riesgo la vida de los demás. El presidente Andrés Manuel López Obrador es conocido por su trayectoria como líder y luchador social en México. A lo largo de su carrera política, AMLO ha establecido una conexión cercana con las bases populares y ha enfocado su labor en abordar las necesidades de los sectores más marginados de la sociedad mexicana. Desde sus inicios en la política, AMLO ha defendido la causa de los de abajo, refiriéndose a las clases populares y desfavorecidas. Ha abogado por políticas y programas que buscan mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables, como los programas de asistencia social y las iniciativas de desarrollo económico en regiones empobrecidas. AMLO ha mantenido una retórica centrada en el pueblo y ha promovido la idea de un gobierno que trabaje para el bienestar de todas las personas, especialmente para aquellos que históricamente han sido marginados o excluidos. Su gobierno ha implementado programas como Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida para crear oportunidades y apoyar a los sectores más necesitados de la sociedad. Sin embargo, es importante destacar que las opiniones sobre el desempeño de AMLO y su gobierno varían. Algunos elogian su enfoque en la justicia social y su compromiso con el pueblo, mientras que otros tienen críticas sobre la implementación de sus políticas y los resultados alcanzados. En cualquier caso, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido un personaje importante en la escena política mexicana y su énfasis en la lucha social, y en el apoyo a los de abajo ha sido un aspecto destacado de su trayectoria y discurso político. El día de hoy sucedió algo inédito en la conferencia de prensa, un reportero que conoció al presidente Andrés Manuel López Obrador. En sus inicios, cuando inició su lucha social, ambos vivieron algo único, que el día de hoy derramaron lágrimas por el suceso vivido, pero felices al ver que esa lucha está dando frutos, llegando así a una transformación del país. Es a propósito del chayo. En este libro, que es autoridad de su servidor y que ya está a la venta, por cierto, dedicado a usted, ojalá tenga tiempo de leerlo, se habla del fin del chayo en la cuarta transformación. Y eso parte desde la experiencia cuando usted nos hizo favor de visitar dos veces en el estudio, el segundo con resultados ya mencionados aquí, y usted hace alusión a ese tema. Y en esta cuarta transformación le pregunto si el fin del chayo es historia. Aquí se ilustra, lo voy a compartir con todos los colegas, y es un resumen de lo que ha sido la mañanera desde que su servidor participó en las mañaneras, usted como jefe de gobierno, y en estas mañaneras. Entonces, esos son los temas, señor presidente, para abordar. Y acerca ya de tu libro, que ya se nos fue el tiempo. Pásamelo. ¿Me permite? Si lo compras, se lo regalo, pero si no lo compras… Este hombre es un testimonio vivo, es una prueba viva de lo que era el periodismo antes. Debemos decir que hemos avanzado, poco a poco, pero se ha avanzado. Bueno, él, sí, con todo su entusiasmo, siendo yo opositor, cuando no me daban entrevistas en ninguna parte, en ninguna parte, él me dio una entrevista, tenía un programa de radio, una estación de radio, no voy a mencionar la familia, no tiene caso. El caso es de que entusiasta anuncia de que voy a ir yo y que me va a hacer entrevista, y acepté la entrevista también porque se trataba de él y por su perseverancia, como es. Y entonces empezamos la entrevista y me empieza a preguntar. Pueden llamar al teléfono, pregunten todo lo que quieran. Y nos vamos a un corte comercial y ya regresamos. Pues, ¿saben qué? Ya no regresé. Porque el dueño o el gerente de la radio le llamó para decirle, si sigues con la entrevista. Cuello, ¿cómo es que decía? Copela o cuello. Y entonces me dice, ¿qué hacemos? Él nervioso, pero con ganas. Digo, no, 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 no. ¿Cómo te vas a exponer? De ninguna manera. No, 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 ya déjalo así. Claro, los que estaban escuchando y dijeron, ¿qué pasó? Si ya no regresó. Nada más fue, ¿te acuerdas? Sí, señor. Y me siento orgulloso. Y te respeto mucho. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Bueno, ya, vámonos. Gracias. 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 Gracias.